Este plugin funciona eliminando la selección de color, así como la herramienta básica, herramienta varita mágica, como pueden ver en el video muestro un ejemplo, pero también tenemos nuestro propio Primate Key, que es la selección de gama de color, aunque es más sencillo de usar su resultado no es muy preciso, tiene sus ventajas y desventajas, pero les mostraré un poco de este nuevo plugin. Al momento de abrir su plugin, les vendrá una configuración por defecto, así que ajustaremos unos detalles para simplificar todo, por ejemplo, en ajustes de máscara, habilitando la opción de siempre encendido, podremos mover los ajustes preestablecidos, pero, mirando el resultado, ya que sin el no podremos darnos cuenta, bueno como notarán pueden colocar dependiendo el tipo de imagen y el colorido que tenga, así que esto posiblemente lo estén moviendo constantemente, pero les mostraré donde es la mejor opción de dejarlo como ajuste preestablecido, miren con atención, para lograr ver lo que se ha eliminado, la mejor opción de establecerlo será en esta opción de vista, así que, les recomiendo que así lo tengan, claro, si es que quieren este plugin. Como ya lo habrán notado, la gama de color nos arruina parte de la modelo, un punto notable es en el violín, miren como lo ajusto, de preferencia es mejor que mantengan los valores como los pondré en este instante, miren bien y síganme, repitan el video si es necesario. Perfecto, como podrán ver, la mejora es muy notable, acabamos de aprender a usar un nuevo plugin, bueno por lo menos lo básico, espero este plugin les haya ayudado mucho, déjenles muestro otro ejemplo, con otra tonalidad FX. Lo complicado aquí es sacar el cabello, sin que se coloree con la tonalidad que tiene, ya que se nos arruinara la modelo, pero no se preocupe con los valores, que les di es poca la diferencia, además, cualquier problema podrán chupar todo con herramienta esponja, que se encuentra arriba de la herramienta pluma y abajo de, bueno, de la herramienta que tengo establecida como dedo, miren el video. O bien, pueden borrar el problema con herramienta goma, que mal chiste, bueno, así concluyó este video, espero el plugin les sirva, como habrán notado el link no está en la descripción del video, ya que este plugin está protegido por copyright, así que no podré pegar el link de descarga porque en el futuro quiero ser partner así que pues tendrán que mandarme un mensaje diciendo, plugin número 62, repito, plugin, número, 62, bueno espero se animen y buena suerte el archivo está 100% libre de virus y bla 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 bla, hasta pronto y buena suerte.